y día por día con las finales de la NBA y no podría ser de otra manera donde sobrevuela el espíritu de Kobe Bryant todavía sobre los Ángeles Lakers y la serie se puso 1 a 0, era de esperar, las apuestas eran 4 a 1 a favor del equipo de LeBron, podrá LeBron ganar el título 17 para los Ángeles Lakers y empatar a Boston en ese récord histórico de la NBA, LeBron jugando su décima final, jugando su partido 50, es decir, partido 50 en finales, una verdadera animalada, el equipo de Davis también esa dupla que en ningún momento Miami pudo controlar, el equipo de Poetra que podría jugar o intentar ganar su quinta final en un panorama gris, no solamente por el resultado y el dominio que fue de 116 a 98 sino por lo que se produjo durante el juego que fueron lesiones de sus jugadores claves, claves tanto como Draghi como Butler, entre algodones y Adebayo también que se tuvo que ir al vestuario la agresividad física del equipo de LeBron fue tremenda y marcada en la pintura, muchas cosas sucedieron en el juego pero no pudo el equipo de Miami controlar la zona que tanto resultado le daba defensivamente lo augerearon el equipo de los Lakers con un porcentaje muy alto de 3 puntos y un manejo colectivo y agresivo atrás y adelante pudieron llevarse el partido si Rondon, que es el que cambia en un momento el timón del equipo llegara a ganar esta final los Lakers sería el único jugador que ganara con los dos más ganadores de la historia Boston y los Lakers un campeonato así que lo invitamos a ver los 5 mejores de este partido y nos despedimos hasta el viernes nomás que estamos pegaditos ahí con la segunda final de la NBA ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!